queridas amigas y amigos estoy encantada de este vídeo que vamos a hacer hoy en conmemoración de los de la partida de gerardo smedlin hace ahora en 2022 18 años como ha pasado el tiempo y para ello tenemos a una invitada muy especial mechas maría mercedes olivares smedlin que ella es formadora es pedagoga pero hoy está aquí en calidad de alumna de amiga y de prima hermana de gerardo hola mechas hola mi gema preciosa muchas gracias por esta invitación de verdad que este momento es muy lindo porque pues 18 años que ha corrido mucha agua bajo el puente entonces sí vale la pena hacer un espacio especial para recordar toda esta vida tan maravillosa de gerardo en realidad él decía que no que no que no teníamos que seguir a las personas o adorar a las personas pero yo creo que no está mal hacerle un homenaje a al iniciador de este movimiento yo diría que es ya es un movimiento no te parece sí esto se ha extendido bastante bastante y el homenaje a mí me parece que es muy lindo porque es dar el valor a algo muy valioso no digamos a enviosar como se tiende tanto porque fíjate algo muy interesante nosotros los hombres los seres humanos tendemos a enviosarnos o endiosarte dependiendo de quien sea porque siempre estamos en la búsqueda de la perfección el hombre tiende a la perfección el hombre tiende a buscar lo verdadero lo bello es una tendencia del alma del ser humano entonces cuando vemos algo bello algo verdadero entonces lo endiosamos y igualmente gerardo toda la vida repitió no me crean lo que les digo verifiquen lo ustedes mismos que es lo que es fantástico justamente por eso porque conocemos nuestra condición humana y esa era una de las grandes máximas que bueno no solamente lo ha dicho gerardo no muchos pensadores muchos sabios muchos filósofos muchísimas personas que han aportado también cosas muy significativas a la humanidad siempre han dicho verifique verifique entonces ese es un punto lindo y el homenaje me parece muy lindo porque estamos homenajeando lo bello y lo verdadero eso es lo que lo que se rescata no en este momento qué bonito qué bonito y todos coincidimos en encontrar esa belleza ese amor en el mensaje y en las clases y en la filosofía que nos legó gerardo mechas muchos lo sabéis pero todavía igual hay alguien que no lo sabe mechas es la autora de este librito vida y obra de gerardo smerlin yo le llamo coloquialmente o más bien familiarmente en casa yo le llamo el bombón este librito suele estar cerca de mí en algún lugar y como para mí es un bombón a veces juego a abro y leo una frase y entonces es un bombón para mí no bueno pues hoy nos vamos a basar en algunos capítulos que mechas tiene en este libro hablando de la partida de gerardo la última parte del libro mechas la dedica a al final del ciclo terrenal de gerardo que fue en 2004 cuentas en el libro mechas que después de su partida pasabas mucho tiempo pensando unías todos los hechos tus sueños recordabas conversaciones y repasabas muchos detalles de toda una vida y en especial de los últimos años tejías en tu mente y en tu corazón toda la historia la información observabas tus sentimientos tus emociones e hilabas muy fino querías entender qué había sucedido ordenar todo ese caos eso lo cuentas en el libro mechas recuerdas de todo esto de este periodo claro que sí y es que yo digo que es algo precioso y justamente ahorita que estamos hablando de los 18 años lo que son los tiempos de maduración todo tiene sus tiempos de maduración y este es un punto lindo porque siempre que uno pregunta siempre que hay una duda siempre que uno dice bueno esto sí esto no que está pasando que es este caos aparentemente caos pero pues dentro del caos siempre hay un gran ordenamiento o un reinicio no entonces sí esto era algo muy lindo yo pensaba mucho hablábamos mucho éramos muchas personas muchos grupos de personas muchas iniciativas que empezaron a salir todo esto que se movió pero profundamente pero sí es importante darle tiempo al tiempo porque el tiempo tiempo nos da y eso es lo que ha sucedido durante todo este tiempo que ha habido tiempo ya calma serenidad verificación dudas y cada duda arroja otra nueva porque fíjate que hay algo muy importante y es que nosotros vivimos en la ley de los ciclos nosotros no estamos permanentemente en algo que no se mueve que es estático no todo cambia y cambia y cambia vertiginosamente entonces si nosotros nos vamos acomodando a ese movimiento a ese cambio a todo eso pues vamos teniendo como una amplitud mucho más grande y una claridad en nuestra mente y en nuestro corazón que son los dos puntos de la claridad y si empieza uno a dar de todo el sentido a todo lo que ha sucedido tal cual si volvemos a aquella época la cuestión es que os despedisteis por navidad finalizando pues un año más las clases no en en 2003 y arranca 2004 pero las clases no se pueden reanudar porque él había sufrido una caída y se había fracturado es correcto es correcto él estaba en sus vacaciones con su esposa Gladys y tiene una fractura su salud se ve muy afectada durante toda la vida después de su parálisis y entonces pues una fractura de este de este calibre no da para que lo hagan una cirugía sino el médico dice que va a dejar que cierre la fractura por segunda instancia y que no se sabe si pueda volver a caminar o no pueda volver a caminar que se requiere de que tenga un reposo muy grande y una gran recuperación con su y entonces ahí es donde queda suspendidas clases queda todo pues en stand by y después ya pues nos sorprende con qué parte la noche del 27 de febrero tuviste un sueño muy especial que relatas en el libro nos lo quieres leer pero por supuesto por supuesto que sí porque eso fue algo realmente maravilloso para mí propia experiencia y para todo lo que vino después entonces dice estaba yo subiendo una montaña hermosa como por el eje cafetero es una zona de colombia que es un paraíso me detengo un momento para observar el paisaje y respirar aire tan refrescante cuando veo que a la altura de mi corazón como a unos 10 centímetros de mi pecho se manifiestan dos líneas paralelas y me llama mucho la atención que son dos líneas vivas podría describirlas como algo parecido a un material plástico lumínico me quedo muy quieta y me sorprende que comienzan a alargarse literalmente crecen 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 se direccionan hacia el cielo y rápidamente se extienden más y más rápido hasta llegar muy alto en ese momento hacen una pausa diría que lo hacían como para coger impulso pues de repente escucho un sonido que nunca antes había escuchado siento con una conciencia física pues obviamente en otro estado un salto supersónico cuántico y las líneas se pierden en el infinito de un hermoso cielo azul estoy maravillada con estas líneas y me saca de la admiración el escuchar que alguien viene a buscarme yo sé que es Gerardo por eso ni me tomo la molestia de voltear ya que sigo mirando al cielo cuando llega a mi lado y se para a mi derecha me volteo para saludar cuál sería mi sorpresa cuando veo un águila de una hermosura extraordinaria a mi lado lo miro fascinada su mirada la misma solo que en un cuerpo de un imponente águila en su cabeza giraba una galaxia y las plumas eran el mismísimo cosmos lo miro él me mira y con su ala me golpea en el hombro y me dice mechitas es hora de cruzar la línea por supuesto Gerardín vamos a cruzar la línea le contesté nos pusimos en camino cuesta arriba por la montaña el entusiasmo iba creciendo en la medida en que ganaba velocidad Gerardo Águila como era un águila solo me seguía el paso me impulsé lo suficiente y despegué él también no hay una sensación más agradable que el volar soñando yo estaba feliz y Gerardo Águila me mostró mis pies y soltó una de sus contagiosas carcajadas como uno iba a reírse si yo seguía moviendo los pies como si estuviera corriendo por la tierra la sensación de elevarnos cada vez a más altura el placer del vuelo la armonía del movimiento la seguridad en el aire todo era fiesta sentí un cambio como una lentitud y de repente el sonido que nunca había escuchado con la conciencia alterada igualmente el salto supersómico cuántico y nos perdemos en el espacio infinito de un hermoso cielo violeta se repite de una manera idéntica lo que pasó con las líneas con la diferencia de que las líneas somos ahora Gerardo y yo ensimismada dentro de este nuevo vuelo con una sensación expandida en mi cuerpo y en mi alma siento unos golpecitos en mi hombro y escucho estas palabras mi mechita las líneas las cruzamos hacia ropa si Gerardín lo hicimos lo observo volando en círculos a mi lado y veo como el cosmos se mueve en las plumas de su cabeza con tanta claridad con más brillo es magnífico ahora volamos en círculos en un espacio infinito de libertad y confort una noción de infinitud de grandeza se apodeó de mí me dejé llevar por las corrientes de aire y cada vez me sentía más confiada más libre mi cuerpo saboreaba lo que era la soberanía la autonomía me estremecía vivir la perfección qué sueño tan precioso me echas tanto es así que cuentas en el libro que a la mañana siguiente no querías abrir los ojos por miedo a perder esa sensación que había en ti sí de hecho fíjate que una de las cosas que recomendamos mucho para elevar nuestra mente a un estado de plenitud es tener un recuerdo o sea la meditación es magnífica la relajación es fabulosa todo eso es genial y eso es como un proceso que va dando pero cuando uno necesita tener su mente clara llena de luz uno apela un recuerdo y cuando uno apela un recuerdo es matemáticamente exacto que tu mente inmediatamente entre en luz pues para mí uno de estos recuerdos este es uno de los grandes recuerdos que yo utilizo muchísimo cuando necesito que mi mente se eleve así rapidito a estados de claridad mental es este uno de los recuerdos y esa sensación eso nunca se va eso y es curioso porque como ha habido tanta gente que ha escrito y que ha comentado toda esa parte específica del sueño bueno y en taller de sueño lo hablamos mucho también y hay mucha gente que solamente con leer este sueño ya quedan en un estado de claridad mental y de limpieza de corazón bárbaro entonces este sueño realmente es un ser vivo y está permanentemente ahí no solamente la experiencia que yo tuve viviéndolo sino de todas las personas que lo leen lo toman dentro de sí mismos y vuelan en un espacio infinito de amor y de luz yo estoy volando ahora mismo pero bueno voy a voy a aterrizar vamos a volver a esa mechas que está tumbada en la cama después de tener este sueño la mañana siguiente que está haciendo un poco de pereza hasta que consigues mover tu cuerpo bajar a la cocina hacerte un café y de repente un escalofrío y una idea si en un momento dado yo estaba en un regocijo total pero de un momento dado pienso y digo qué quiere decir este sueño será que era 12 y bueno pues así fue no ese día murió relatas además de una forma muy íntima cuando cuando le viste ya tumbado en la cama el cuerpo sin vida esa es una parte que bueno no sé los que hemos leído el libro y amamos a gerardo aunque no le hayamos conocido pues yo creo que que es estremece un poco no estremece un poco este cuerpito 3d pero fíjate que la sensación es indescriptible o sea yo me remonto inmediatamente que lo veo así con sus manitas así en la camita yo me remonto inmediatamente a cuando estuvo tanto tiempo en mi casa después de su parálisis porque era exactamente la misma posición era igualito era igualito yo me remonto así digo guau esto yo ya lo había visto pues en vida no pero era exactamente la misma posición que él tuvo tanto tiempo que estuvo paralizado mientras aprendió a volver a caminar a andar a moverse a todo esto no y lo más hermoso de todo es que cuando me avisan que gerardo se ha ido yo inmediatamente me retorno me voy al sueño y cuando llego yo al sueño digo yo no esto era una despedida definitivamente si gerardo vino y me dijo mechitas nos vamos y nos fuimos sí pero esa es ese mensaje de las dos líneas que salen y se van a un espacio infinito de luz y luego somos las líneas somos gerardo y yo eso eso a mí me daba en ese momento una paz interior muy grande pero después me generó una certeza de la continuidad no de que si gerardo no está físicamente con nosotros no quiere decir que todo el ser vivo de su legado no siga latiendo no siga expandiéndose no siga madurando y eso es lo que ha pasado tal cual tal cual lo estás expresando ahí hay esos parrafitos en el libro de cuando de cuando entras en el cuarto lo ves acostado en la cama y nos lo quieres leer claro claro que sí bueno finalmente llegué a su casa cuando entré a su cuarto y lo había acostado en la cama me devolví en el tiempo 36 años igualito a como dormía en su casa enfermo cuando se paralizó y se recuperó en mi casa se confundían las imágenes pasaba de 1968 al 2004 ahí estaba sin vida física pero igualmente estaba allá en el cielo color violeta volando en círculos y dejándose retomar por las cálidas corrientes del aire celestial volaba en total libertad me arrodillé al pie de su cama tomé su mano la llave a mi corazón y sentí un amor infinito agradecí su existencia sus enseñanzas su cariño su presencia en mi vida me parecía que en cualquier momento abriría los ojos y sonreiría sabía con certeza total que estaba muy bien eso lo podía sentir sin lugar a dudas es algo muy lindo porque cuando hay certeza no cabe la duda entonces este esta cantidad de sensaciones emociones y emociones que se mueven en el momento porque pues de todas maneras impacta verlo sin vida o en su cuerpito no porque porque es que la vida es algo muchísimo más allá es algo mucho más grande es algo mucho más preciso es algo mucho más amplio no pero sí el impacto de verlo sin 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 su conciencia o su alma habitando y animando este cuerpo es impactante pero como te digo se mezclaban todas estas imágenes estas emociones estos recuerdos y la certeza era una certeza impresionante y de hecho la certeza sigue no se ha ido yo creo que esa ya no se va dentro de sus enseñanzas cuando cuando se hablaba del proceso de la muerte gerardo recomienda que en lo posible las primeras 24 horas las la persona que acaba de desencarnar este con con sus más allegados en un ambiente silencioso recogido para apoyar su proceso de liberación de la materia él explicaba que tardaba tres días el acople de los diferentes cuerpos al nuevo estado para los cuerpos no físicos liberarse de la materia densa toma un tiempo de ahí la importancia de no perturbar su natural desprendimiento ya que la conciencia la mente y el cuerpo emocional están muy cerca al vestido que acaban de dejar es correcto y así se hizo fue muy lindo el poder aplicar sus enseñanzas el poder hacer lo que él tanto dijo que se debería hacer cuando alguien partía fue algo precioso fue algo precioso de hecho si pasadas las 24 horas ya fue que llegaron los que llegaron de la funeraria las primeras 24 horas son claves no y bueno los tres días de de su de su velorio fueron absolutamente hermosos rodeado por miles de personas porque fue muchísima la gente que llegó muchísima la gente que viajó para acompañarlo entonces yo a veces me pongo a pensar ¿no? entonces recuerdo alguna imagen de algún cuento de alguna película de alguna narración algo de una persona que acaba de desencarnar ya está sentadita aquí encima de su cajón mirando todo el que está al lado ¿no? ya me parece lo más lindo del mundo y leyendo los pensamientos de todos ¿no? y sorprendidos de que uy hola ese como me quería este no me quería ni poquito ve que sorpresa ¿no? entonces yo a veces me imagino eso ¿no? como sería la sentadita encima de su cajón mirando y observando a todo el mundo que realmente había mucha tristeza sí claro y mucha sorpresa ¿no? sobre todo mucha sorpresa porque nadie se imaginó pues que Gerardo fuera a partir tan pronto y tan inesperadamente sin embargo lo que tú sentías en el entorno era valoración, agradecimiento, respeto se sentía esa fraternidad se sentía esa hermandad que se había organizado alrededor de sus enseñanzas y él mismo como persona entonces era una sensación muy particular pero sí se sentía además pues de la gente muchas personas estaban muy impactadas pero tenía más fuerza digamos esa sensación de que aquí estamos y esto no termina y esto no se ha ido y Gerardo vivirá en cada corazón en cada alma porque es eso el legado de Gerardo es un ser vivo que sigue palpitando, que sigue creciendo que se sigue moviendo, que se sigue expandiendo entonces esos días fueron realmente hermosos dentro de obviamente ese pequeño paréntesis de la tristeza y de la sorpresa de su partida pero el recuerdo que tenemos todos los que estuvimos allá y que durante todos estos años los que estuvimos hemos podido hablar y recomendar todo lo que había pasado allí sí fue algo fuera de serio completamente fuera de serio los preparativos del cuerpo y todo bueno todos los preparativos parece que estuvieron llenos de anécdotas me parece súper graciosa la del tupé esa fue la mejor la mejor de todas y es que lo sentía uno lo sentía uno con sus carcajas el cuento viene a que llegamos a la funeraria y entonces bueno vino el carro, lo recogió nosotras Susi, Gladys y yo nos fuimos detrás de Gerardo en el carro llegamos a la funeraria y entonces yo me aseguré de decirle al señor que lo iba a arreglar que por favor no lo fuera a peinar porque normalmente una persona la ponen elegantísima y la peinan entonces le decían no lo vaya a peinar o sea cuando esté listo usted me avisa y yo bajo y yo le hago su peinado el peinado de toda una vida entonces dice sí, sí, claro mi señora con mucho gusto claro mi señora cuando nos llamaron y nos muestran cómo está Gerardo ya en su cajoncito tú no te imaginas esto era así, así, así un bombón claro, le habían hecho el globo lo habían peinado de para atrás y nosotros tres lo miramos y no pudimos sino soltar semejante carrocajada porque era una cosa de locos era una cosa que decían no, no, este no es Gerardo o sea, no, 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 no esto no puede suceder entonces trata de bajarle semejante bombón de pelo que le habían dejado porque además le habían echado laca en cantidades alarmantes entonces no bueno, eso con toda clase de de organización y laca y cepillo y póngale la mano así y apenas ya pensábamos volvía y se paraba el pelo no, eso fue una locura hasta que finalmente pues ya quedó como era Gerardo de toda una vida y entonces ya ahí ya ya después de que era Gerardo Gerardo pues ya el impacto también de verlo en el cajón y todo eso fue fuerte pero después nos acompañaron las carcajadas las carcajadas de verlo en semejante no, es que nadie se lo imagina era lo más divertido del mundo entero pero sí, había unas anécdotas preciosas yo no sé si eso no sería una broma de Gerardo actuando a través de las manos del señor que le estaba preparando dice, las voy a hacer reír las voy a hacer reír y porque el sentido de Gerardo es que era algo muy especial otra anécdota preciosa es la de la rosa roja que tú sentiste que debías poner entre sus manos sí, recordando tantas cosas es que todo lo que es el significado el simbolismo la representación arquetípica bueno, como lo quieras tú llamar entonces me acordé yo muchísimo me venía esa imagen clarifica de lo que era la meditación que él hacía de la rosa había una meditación preciosa y fuera eso cuando habíamos hecho en alguna Navidad el cuento de la Bella Durmiente bueno, tenía una connotación digamos muy filosófica entonces encargué una docena de las rosas más hermosas que hubieran y las tenía ahí en una puertica detrás de ahí en un cuartico pequeñito que había en el salón de la velación y entonces yo me dije bueno, le pongo esta rosa y en la medida en que se vaya marchitando por eso había tantas rosas ahí obviamente había tantas rosas ahí para irla cambiando porque uno sabe tres días la misma rosa pues va a quedar así ¿no? pues oh sorpresa no cambié la rosa nunca porque la rosa estaba absolutamente fresca y es más el tercer día ya cuando salíamos para la iglesia y ya pues iba a ser ya se quitaron las tores y ya la última vez que lo vi la flor tenía rocío eso es supremamente significativo o sea tú te imaginas la energía no solamente la de Gerardo obviamente sino de todos los seres de otras dimensiones que estaban allí yo creo que si uno hiciera una filmación de esto y viera todos los que estaban velando a Gerardo no solamente eran los seres físicos de tercera dimensión todos nosotros sino eso debía haber una cantidad de seres de todo su maestro y su combo y todos ahí entonces se imagina uno que toda esa energía era tan poderosa tan poderosa que esa manifestación de que la rosa tenía sus gotitas de rocío era una verificación total de que lo que estaba pasando ahí era magia pura pero la magia de verdad ¿no? la magia del amor no la magia de la magia fue precioso 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 cuentas que Leo que todo transcurrió como orquestado por una mano invisible que sincronizó cada momento en perfecta armonía la música de cámara la solista el arreglista el sacerdote todo fluyendo estupendamente bajo una organización impecable acercándose la hora de la partida hacia la iglesia era tal la cantidad de gente que no cabían en el recinto un mar de arreglos florales bellísimos casualmente todas flores blancas daban la impresión de formar una calle de honor alrededor del cajón de Gerardo sentí cuentas tú como si las flores también quisieran acompañar a Gerardo a la iglesia y al cementerio entonces tomaste el micrófono y le pediste a la gente que formara una fila y tomaran una flor ese fue otro momento santo cada uno tomó su flor y fue saliendo en silencio fue eso es el lo magistrado la devoción pero la devoción pero la devoción no con Gerardo sino con cada uno de los que estábamos allí eran momentos hermosos nadie dijo hablen no hablen no esto fue como si todos nos pusiéramos de acuerdo y era esa el verdadero homenaje volvemos a hablar ¿no? a lo bello y a lo verdadero y yo sentía que todo el mundo tenía como esa llama encendida en su corazón que cada flor hablaba por sí misma esto fue de verdad fue algo que se vio orgánico fue completamente orgánico y y si era muy conmudo muy muy y sobre todo ese momento fue de un profundo recogimiento y yo siento que cada persona de todos los que estábamos ahí sintió muy profundamente lo que es el recogerse sobre uno mismo ¿no? el abrazar toda esta toda esta sensación toda esta vivencia todo este agradecimiento toda esta valoración fue inolvidable en el módulo asumiendo la vida con sabiduría en el capítulo 8 Gerardo trata de cómo cómo asumir la muerte y escribe esa oración tan hermosa para el espíritu desencarnado que bueno yo le he llamado la oración del adiós porque es no sé tan tan bonita ¿no? y ahí también tú quisiste que estuviera presente ¿verdad? en en la despedida sí fue algo muy curioso porque a mí me llegaban las ideas pero así que te aterrizan ¿no? de pronto cuando te aterriza la idea pues hay que ejecutarla entonces me acuerdo que era muy tarde ya eran como las dos o tres de la mañana la víspera de la ceremonia ya religiosa y el entierro y entonces yo dije la oración la oración entonces la digité de manera que fuera frase por frase porque yo alcancé a pensar y dije ok si empezamos a leerla todos unos van más rápido otros van despacito ¿cómo puedo yo hacer para que esto sea una lectura sincrónica? entonces simplemente la digité uno por uno frase por frase de manera que si la gente va a respirar yo no la quiero leer sola quiero que la leamos todos entonces la idea vino y eso de ejecución inmediata me fui a un sitio que es 24 horas abierto mandé sacar dos mil copias de la oración y pues el equipo que estaba ayudando toda la gente tan amorosa tan colaboradora se le repartió a todo el mundo la oración y el momento en que se le dio esa oración fue sublime y yo decía caramba sería que Gerardo si sabía que él escribía eso para él mismo o de pronto lo escribió para tanta gente porque de verdad esa oración ha sido y esa se ha expandido muchísimo pero muchísimo porque pues todos los que estuvimos con Gerardo cada vez que alguien desencarna la oración eso sí es que ya es es parte vital de todo esto y mucho más en estos dos últimos años con tanta desencarnada de tanta gente pues por la situación global que estamos viviendo esto ha sido de un bálsamo para tanta gente personas que no tienen esta información o que piensan de otra manera muy respetable pues obviamente la diversidad de la emoción y el sentimiento ante la apatía de alguien sin embargo yo he podido verificar que es un bálsamo cuando la gente la lee y la entiende y dice ay como así es como entrar en confianza como bueno hermano ya esto se acabó hágale que aquí nos quedamos con todo ¿no? con alegría con respeto con sin dramas sin sin no o sea es de una sencillez porque es que la sabiduría es muy sencilla y esta oración yo creo que podría ser como sí como el enmarcar la sencillez de la sabiduría en unas pequeñas palabras que son magistrales sí además la tristeza puede convivir perfectamente con la belleza y con la armonía en esos momentos también ¿verdad? si es que yo digo que el espacio del alma es tan grande que todo cabe cabe la tristeza la rabia la alegría todo 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 hay espacio para que todo se dé ¿no? eso que dices tú es supremamente sabio tal cual cabe todo y no pelea cada cual con su un espacio está aquí y aquí el otro y aquí el otro o sea ahí está todo ese ahí está un hiperespacio en el que todo cabe parece que toda la mesa fue una ceremonia preciosa tal como tú relatas fue hermosa fue hermosa y lo que son los chismes de la gente eso es otra cosa ¿no? que sucede alguna cosa y todo el mundo empieza a interpretar y el uno dijo una cosa entonces le va al otro y el otro le aumenta una cosa y eso se vuelve pues el chisme más grande el sacerdote que ofició la ceremonia de la misa era un amigo de Susi Susi estuvo muy presente con todo esto Susi era muy allegada y entonces resulta que Susi dice ay yo tengo un padrecito que es como pilo que es tiene como su mente abierta voy a llamarlo a ver si de pronto nos ayuda entonces el padrecito le dijo que claro que con mucho gusto y entonces antes de la misa Susi por lograr le dijo mire padre este culano de tal su vida era esto le dio un resumen muy grande y muy especial de lo que era había sido Gerardo pues para el sermón que él fuera a dar y teníamos todo planeado organizado la música hermosísima preciosa preciosa no todo todo se dio de una manera preciosa y entonces imagínate que bueno el padrecito muy acertado muy amoroso muy humilde como muy acorde a lo que estaba sucediendo bueno pues no te imaginas ya en el atrio de todo mundo no es que el padrecito fue alumno de Gerardo toda la vida y no lo había conocido y entonces esa cantidad de imaginarios de la gente que después eso se vuelve un rumor y se convierte en un mito que nada que ver no tuvo absolutamente nada que ver con la realidad entonces pasaron cosas muy simpáticas muy 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 simpáticas pero si la ceremonia religiosa fue preciosa tardasteis unos meses en llevar las cenizas al lugar adecuado que era la peña juaica cuánto tiempo tardasteis por qué fue esa tardanza cuéntanos un poquito yo no me acuerdo el tiempo cuánto fue la verdad no sé no me corchas no sé cuánto tiempo pero sí pasaron algunos meses y también se organizó una un algo muy bonito bueno se hizo una convocatoria se dijo qué día era que la gente quisiera que quisiera llegar estuviera allá fue algo precioso 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 entonces hay un espacio muy grande al lado de la casa Gerardo donde se hizo se hicieron se leyeron unas oraciones de Gerardo compartimos de una manera preciosa el pan y las uvas había ese era ese era lo que teníamos ahí pues obviamente tiene mucha significación y ahí recordamos cuando Gerardo hablaba de todo lo que era el verdadero sentido de 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 todos los elementos sagrados y entonces hablaba de de todo esto y pues nos pareció que era lo más adecuado y entonces fue precioso fue precioso porque pues entonces se pasaban en unos panes divinos preciosos preciosos y los ramos de uvas entonces todo el mundo pasaba en una sencillez en una cosa preciosa y ya cuando terminó en sí digamos las lecturas y todo lo que se hizo fue fueron lecturas de 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 todo lo de él no no era la alabanza a Gerardo ni oh Dios no sé qué no era era algo muy sencillo muy muy sencillo de ahí entonces ah porque un dato curioso fue que habíamos escogido un lugar para poner las cenizas unos días antes con los hermanos de Gerardo y con Glais y con Susy habíamos escogido un sitio que nos pareció que la porque había que vivir a toda la logística no donde nos va cuánta gente va a llegar ni idea pueden llegar veinte trescientos o mil no sabemos entonces donde nos quepa la gente donde se puedan sentar tranquilos donde todo esto bueno genial y entonces resulta que casualmente en ese momento estábamos en época de lluvias y entonces dijimos no pero pues ya había más o menos había escapado y como esto tocó organizarlo con tiempo de anticipación porque también vino mucha gente de fuera de Bogotá para la ceremonia de las cenizas entonces pues todo tú sabes lo que es organizar toda esta toda esta cosa bueno y resulta que dos o tres días antes empieza a llover como locos pero era una cosa que bajaban las los los ríos de agua por el caminito por el que supuestamente íbamos a subir todos esto era que era un lodazal una cosa que decían o esto como que no va a darse por acá entonces Ricardo y Enrique y Fernando hablaron con un señor muy querido que era que era el vecino también de ellos que había una manera de subir muy fácilmente allí todos pues había camino seco había todo eso y había un potrero muy lindo cara a joaica y entonces ahí ahí fue donde se depositaron las cenizas de él y de la mamá de Sofía que había muerto ocho días antes de Gerardo entonces quedaron los dos ahí ahí juntitos y fue muy bonito también fue una ceremonia preciosa muy sentida muy del alma sí se sentía el ambiente era precioso 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 y bueno ya como cerrar el ciclo porque ya una vez las cenizas en tierra y todo esto ya esos cierres de ciclo que son importantes hacer eso también fue precioso y el final del libro es igual de precioso que todo esto que estás contando voy a leer el último párrafo dices que estás segura que desde donde se encuentre Gerardo su esencia sigue a cargo de su obra lo imaginas viendo cómo se expande su legado y cómo éste llega a todos los rincones miles de personas que no lo conocieron han recibido por múltiples medios sus enseñanzas y como es una herramienta tan eficiente y para la vida diaria de cualquiera sigue en constante expansión lo verdadero perdura cala sirve y se queda me encanta este final lo verdadero perdura cala sirve y se queda es que es que no has podido usar una forma más sintética de decir lo que ocurre cuando las enseñanzas de Gerardo tocan la vida de las personas lo digo por mí y por las personas que conozco que comparten completamente esto es correcto mi hermana querida fíjate que esto se ha expandido tanto y sí es algo que primero que todos lo necesitamos ¿no? y especialmente me he dado cuenta yo de la eficiencia no de todos los que de los últimos dos años por esta por esta situación global que hemos tenido todos esto ha sido una cascada de verificaciones una cosa que queda uno como wow está pasando sucede esto es un ser vivo el legado de Gerardo es un ser vivo y ya pues con estos 18 años que yo creo que ya es la mayoría de edad como decías esto muy muy acertadamente ese tiempo de maduración ha sido muy importante pero muy muy importante y a alcanzar uno a a darse cuenta de todo este movimiento de quienes lo conocieron de quienes no lo conocieron de quienes lo han visto superficialmente es que de quienes han profundizado profundamente y sobre todo lo que a mí más me fascina y me genera una alegría profunda es todo lo que se ha derivado porque igualmente Gerardo lo repetía muchísimo no me crean nada verifiquenlo y no solamente verifiquenlo hagan algo si o sea les estamos dando todos los ingredientes más maravillosos pues cocine su propio pastel invéntese su propia fórmula agárrelo póngalo aplíquelo en su cotidianidad en su entorno en las necesidades que la vida le vaya dando cada momento o sea hagan algo porque si uno no hace algo se queda en una teoría preciosa que intelectualmente puede ser magnífica emocionalmente puede llenar de mucha alegría pero y nosotros somos la escuela viva nosotros somos el legado vivo y somos los guardianes del legado y un guardial no solamente cuida ¿sí? sino opera hace algo importante lleva a cabo algo entonces yo he visto iniciativas a todos los niveles en la ciencia en la pedagogía en la filosofía en la agricultura en las comunidades bueno en todos los quehaceres del ser humano quien recibe la semilla ahí si de verdad hablemos de semillas ¿no? quien recibe la semilla no que puede convertir en un talento entonces hace que el fruto emerja porque se queda uno con la semillita y guarda ahí tanto el bolsillo y esto no se lo veía a nadie y esto no, 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 no qué susto qué susto qué susto como la parábola de los talentos pero sí ha habido algo muy muy importante y es que ha habido muchísimos talentos que han nacido de una idea dada o tomada de cualquiera de las enseñanzas de Gerardo que ha producido una realidad que se ha materializado esa es la palabra se ha materializado obviamente dentro del terreno fértil del ser de cada persona que siembra esa semillita y que ha podido fructificar de manera que todos han podido probar ese fruto eso es lo que me tiene muy fascinada de lo que ha pasado en estos 18 años del tiempo de maduración y bueno ni qué decir lo que vaya a pasar después porque pues nosotros estamos ahorita pero en unos cuantos años van a ser las generaciones que siguen las que van a entender a quien le corresponda entiendan que organizen y sobre todo alguien que ha podido materializar cualquier cosa que ha materializado eso ya es algo tangible eso es algo que es real que queda allí y que a su vez vuelve y expande y otra vez vuelve y expande y así pues como decía alguien muy lindamente que la eternidad era sumatoria de cada momento ¿no? entonces sí es fascinante y es es un algo muy especial ver la la materialización de miles de proyectos de ideas de iniciativas que se han llevado a la 3D y que ya están allí para seguir creciendo es fascinante es fascinante y vamos a ver qué va pasando con esta mayoría de edad a ver dónde nos lleva este legado y esta hermandad también ¿no? de personas jerárdicas que vamos hablando un mismo idioma que nuestra vida se va transformando va mejorando en todos los aspectos y nosotros somos a nuestra vez pequeñas lucecitas ¿no? que vamos de alguna manera iluminando a nuestro alrededor con nuestro ejemplo y con nuestras verificaciones claro cuantos más somos más lucecitas hay por ahí brillando y no decimos que no haya otras filosofías que hagan brillar la luz interior eso no lo hemos dicho nunca lo que sí decimos es que estas enseñanzas de Gerardo hacen que se entienda algo por dentro y bueno invitamos a todo el mundo a que lo verifique y lo lo practique sí somos la escuela viva es la continuidad es la continuidad somos la continuidad porque tenemos la semilla y la sembramos y eso produce unos frutos magníficos y yo creo que cada vez cada semilla que se siembra va adquiriendo una calidad mucho más alta que las anteriores por el mismo proceso por el mismo cuidado por todo eso la semilla se va volviendo una semilla de altísima calidad mecha solo me queda darte las gracias por haber querido compartir este tiempo conmigo y con todas las personas que vean este vídeo confío que nos volvamos a encontrar pronto claro que sí clarísimo gracias a ti por esta invitación y gracias a ti por este interés tan lindo y genuino que tienes en que se conozcan las enseñanzas de verdad muchas muchas gracias gracias a todos por haber visto este vídeo sabéis que podéis seguir nuestros contenidos en el canal de Espacio Argenta y a Mechas la podéis seguir a través de Facebook y de LinkedIn en sus páginas punto y periferia y en la dirección de correo que tenéis en pantalla o si acaso alguna de vosotros quisiera ponerse en contacto con ella para informarse de los talleres de las conferencias o de los eventos que ella organiza pues nada más hasta aquí hemos llegado con este homenaje a Gerardo y a su obra en estos 18 años cumplidos de su partida y nos vemos pronto gracias Mechas hasta muy prontito muchas gracias un abrazo y nos vemos en el próximo de la próxima Gracias por ver el video.